Yo le quiero dar, en 4A Yo le quiero dar, en 4A Yo le quiero dar, en 4A No, 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 no My bag is wet, pants, and the ribos with the strap With the strap With the strap With the big booty, a snap She hit the floor, she hit the floor Nice thing you know, shorty got low, 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 low Yo le quiero dar, en 4A Yo le quiero dar, en 4A Yo le quiero dar, en 4K 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 Estoy cobrando por party más de 70K Tiene que beberte, mami, tu te chinaka Si tu mujer se pasa conmigo, la mamaca Por este loco, las mujeres, botanme agua que la ca Llegaron los picos, recogen los chihuahuas Yo mando el partido redentor en una guagua K, K Yo a veces freno Yo macho piquete, mani, si me suelo freno La mujer aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K La mujer aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K Veo que la O & Pia Vamo' Vamo' Va' Gil, Gil No te voy a mentir Y de lo que sea, te lo voy a conseguir Vamo' Gil, Gil, Gil No te voy a mentir Te quieres hacer que tú y yo, tú te conmigo Cuatro gallos que yo rompo Siempre lo que quieres, es que yo te lo compro Ese medio tuyo tiene para el tonto Y si tu quieres yo la monto, y se la desmonto Oh, che El dinero no partes, bebé No vengas, que yo la tome en Play como eh Si tú quieres puto yo no me voy, llégate pa' la madre que quiero verte como hoy. Te puse por el loco, por una tesis, pa' pica las patas con un chapito de beso. Bienvenida en un poco fácil, ya se te opino porque el coro no me hace. Yo le quiero dar en 4A. Yo le quiero dar en 4A. Los diamantes son 200K, no tuve que insistirles una vez acá. Si el novio se me pega, aparte tengo una calle abajo con la amiga. Y la puse en 8K como sube y lleguen por mentira. Igual que la muma es tuya que tú quieres mentira. Esa tigre se ve de mentira. Yo facturo más que tú y esto si no es mentira. Si no es de TV que no llamen. Si no tiene una mansión como ella que no llamen. Si tienen deuda que no llamen. Si no tienen carro con motor atrás tampoco llamen. Sótame la lámpara y píqueme un deseo. No estoy malo, me doy mi cuenta. Tengo un perlecero y te lo digo. Tú sabes que el problema no es dinero. Pero tengo una misión y todo llega al que primero en 4A. Yo le quiero dar en 4A. Yo le quiero dar en 4A. Yo le quiero dar en 4A. Ya quiero dar en 5 vidas. Ahí está bui mi cuenta. Hay una primera vez. Sea veloz. Alguienvariate. Esperando en 6am. El perigino anterior es la primera vez. En 5 periodistas. Díselo希すごres.